¿Qué pasa, Perita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Garfio R. Seguimos con el drill. Que Garfio lo trajimos de sorpresa hace... Bueno, lo trajo a Autor, creo. No, lo trajo Álvaro. ¿Lo trajo Álvaro? Sí. Es que ya chocaba porque no había hecho nunca drill. Y yo escuché un poco y dije, hostia, y aquí ha metido... Gol, últimamente lo he escuchado un poco más a raíz de la reacción así un poco. Y la verdad que tiene cenitas, eh. Tiene sus cosas. Sí, que por cierto, aquí ves lo de Períos Perrera, es un spoiler, ya se verá mañana. La cosa es que nos gustó mucho... De hecho, creo que ha sido top reacción del canal que hemos tenido, en plan de sorprendernos. De sorpresa... Sí. Y a partir de ahí está un punto en la lista y se viene casi siempre un tímido. Así que vamos a ver qué tal la gobernadora, otro drill y vamos para allá. A mí lo que me gustó un poco es como... Vale, era drill, se notaba que era drill. Era muy diferente a lo que igual estamos más acostumbrados, ¿sabes? Como no era el típico Spanish drill, sabes, que te suenan casi todos iguales. Como que tenía su propio sello, por lo que... Flow diferente, y a mí lo que me mola es lo de que le metes algo de contenido que no... Y hasta el videoclip también diría que era bastante diferente, un poco. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué tal, gobernadora. Esto es parte de Kunai, una mixtape suya. Me parece tu garaje casi, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a ver. Cuidao que pinta bien, eh. Va a reventar, eh. Sí, sí, sí. Está como cargando. Ya me he perdido entre bares y en hombres. Ahora la reina no busca mi miel, prefiero arrancarme la carne. Ha tatuado su odio en mi piel Si tal me llamabas un martes Para que el lunes no estés otra vez Gobernadora sin guantes Antes mentiras Ahora distante mujer Y mi dinero Clave, hermano, lo que habéis dicho es clave Es como que le metes contenido al drill, tío El drill, mola también mucho el drill Así como simple de Me cago en tu madre Y no sé qué Y voy a tu barrio y te parto Lo que sea Pero este como que le metía metáforas Mete tal Y usted está ahí lo de Como la voz ahí un poco de doble voz Sí, como eco Sí, es como que haga guapito Ha empezado muy duro, cuidado Hostia, es que tiene Tiene códigos esto Sí, sí, sí Ha dicho Cambio tu perdón por implantes aquí Sí, luego me no sé qué Algo del colgante Para tener tu Sí, sí, el dolor en el cuello O sea Tengo borracho llorándote Aún esperas un lo siento Repite canciones de un mismo casete Y ya no soy tú Yo guardo tu calgante Para acordarme del odio en mi cuello Para mí lo que me lleva un poco es como Vale, tiene la base es drill, drill Pero la forma de fluir Es diferente Tiene su propio estilo Es un drill muy fluido Es como lo que hacía él en otras canciones Antes de meterse al drill Pero llevado al drill Sí Que por cierto Que había hecho el beat, hermano Es su marca Sí, eso sí Eso va Nakama Beats Es necesario porque sobre todo Yo diría que en el drill aquí de España Como que Quitando tres, cuatro Entonces como que Hay como un estilo Que lo llevan Muy parecido Sí, eso es Como que poca gente es original Nakama Beats Me suena un montón, tío No sé si lo más Seguramente, sí Yo tu perdón por implantes Me hablas de judas Follando con ellos Toma mis treinta monedas Marquesa de poco Te sirve contar con plebeyos Solo fui un cuervo Volando sin rumbo Cegado por ese destello No tiene mis callos No tiene mis ruinas Solo te pienso que miento Te invito a que estés un minuto En mi suela Camine sabiendo Porque ya no siento Bendita tu mala manía De siempre De ser la princesa En tu mierda De conto Llamas las veces que quieras Disfruta tu pena La mía La llamo tan Qué buena es, ¿eh? Hostia Bueno, justo igual acordado Pero espera Lo que me ha gustado Esa que ha dicho Cansado de ya Que tú seas tu princesa En tu mierda de cuentos Sí, sí, sí Y también Caminar con mi suela Tal, guau, muy buena Yo lo he dicho, ¿eh? Aquí no me he catado A la mía la llamo talento Aquí no me he catado, ¿eh? Hasta que con el título Pensaba que iba a ir Por otros tiros un poco Sí, sí Pero me estaba gustando Hostia La princesa en tu mierda de cuentos Llamas las veces que quieras Disfruta tu pena A la mía La llamo talento Que no respires por ti No es que pierda el aliento Me siento más vivo Que nunca Cantando una oda en lamento Canta algo, decías Lo mismo, pedías a cientos Sé que me querías Pero a tu manera Ya lo vamos viendo Que no respires por ti No es que pierda el aliento Me siento más vivo Que nunca Cantando una oda en lamento Canta algo, decías Lo mismo, pedías a cientos Sé que me quería Pero a tu manera Ya me he perdido Entre pares y hombres Ahora la reina No busca mi miel Prefiere arrancarme la carne Ha tatuado su odio Mi piel Si tal me llamaba A su martes Para que el lunes No estés otra vez Gobernadoras y montes Sienten mentiras Ahora distante mujer Lo cura, ¿eh? Se va a hacer hasta corto, ¿eh? Tú Este majo El drill yo creo que De las mejores que he escuchado Es raro, es un drill raro, sí Es su estilo Muy su estilo Muy drill suyo, sí Eso es lo que lo hace también El drill raro, sí Al final te arriesga Muchas veces Te puede salir bien o mal Pero si te sale bien Hostia Como la misstep sea así Que ningún tema sepa Pero está ya disponible, hermano No sé si está en Spotify Garfio de R Y ya la misstep dices, entera Ah, sí, es de tres temitas, sí Ah, pues Parcel es el que no Lo que nos falta es por luego Ahora lo escuchamos, ahora sí Fuera del vídeo Oye, pues Garfio está aquí tu cuidado A ver si... A ver si lo pega más, tío Yo creo que va por buen camino Tocando un poco Diferentes géneros Yo creo que está como Un poco experimentando Por decirlo así Y está encontrando al final Su camino Porque tiene que dar Un temita más Hay como más amoroso Por decirlo así No como más real Si ahora está con esto Está apuntadísimo Y me gusta bastante Así que de puta madre Poco más Podéis seguir en todas las redes Como Perra Urbana Y nos vemos en el siguiente Chao Chao